Bueno, Sergi, contámelo ¿Cómo viste en los partidos? La verdad que muy bueno, muy bueno Me ha gustado este último partido Quedó el primero empate Y luego, bueno, hemos cerrado de una buena manera La tercera fecha De la Móximo Cup 2022 Por Valladidas La verdad que estoy, en verdad me quedo Durante todo este Bueno, besitos Chao, Sarriuki Besos, cuídate, que te vaya súper bien Qué buena onda son los chicos Eh, pa, pues tú Bueno, Shad ¿Qué les pareció? ¿Eh? Ah, Shad, por favor Dejen esas caras Ya está Dejen esas caritas, Shad A ver, yo creo Mi gente, que como tal Yo, a ver, yo voy a seguir Tipo, voy a seguir jugando Y voy a seguir, tipo Pues Practicando Practicando más Eh Y online, ¿vale? Yo creo que con una semanita O sea, con una semanita más Creo Qué pedo lo que están ahí Yo creo que con una semanita Tipo Le daba un poco de guerra, eh Le daba guerrita Pero bueno, imagínense, Shad O sea Estuve practicando solamente cuatro días Eh, las otras veces Que he jugado, pues En FIFA Esto Sí he jugado Pero he jugado con bots ¿Entienden? Entonces Yo estoy contenta Yo estoy contenta Estoy feliz Porque Pues Ya saben O sea Lo que quería ganar Yo quería ganar la primera La primera parte Y a la segunda Pues Pues no Me da igual Sinceramente Me da igual Jugaste bien Sí Tuve unas cuantas malas ahí Jugamos unas cuantas malas Pero Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo divertido Me gustó Me gustó bastante La verdad Le hiciste bien Gracias, chicos Gracias Esfarki Gracias Sí Me divertí O sea Estaba Estaba Me divertí bastante Déjame Puse las Vita Mil Para que no hubiera Tantas alertas Chat Leyendo Muchas gracias Lindo Por esas 10 subs Muchas gracias Faltó definición Sí 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 O sea Realmente No me preparé No me preparé Ya Ya les digo No jugué O sea Hoy jugué Un ratito Pero bien Fue muy corto Muchísimas gracias Leyenda Por esas 10 subs Le mando un beso Y no era eso Vignote Pero a usted Se le quiere mucho A ver que le sale Sin sit Otra vez Es leyenda Estás acabando Estás acabando Con los sins Muchísimas gracias Luis Por esas 10 subs Ay gracias Gracias Shad Gracias Bello Se le quiere un montón Oye Si tú quieres Leyenda Puedes regalarle Sincito a alguien Si es que no quieres Doble sins Otro sin Rápido Pero bueno Bueno ¿Qué está pasando acá? Luis se iba sincito Dale Vamos a ver si se hace Se hace otro torneo Para el próximo año Para el próximo año A ver si hacen otro Torneito de estos Así de FIFA Estaría muy cool Estaría bastante bueno La verdad A ver A ver ¿Qué dice el chat? A ver Bien jugado Bella Buen partido Muchísimas gracias Mau Gracias Paco Por esas 5 subs Ahora voy a hacer El sinsito a Va A ver Ibai Hazlo Ay ¿Quieren que lo hay Ibai? No Se imaginan Se imaginan Estaría muy bueno También Pero no Yo digo Si es que Va a ser Un torneo De estos Muchísimas gracias Ay pero ya Pero bueno 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 Y esas 10 subs Están lindos Gracias Ya lindo Muchísimas Muchísimas gracias Edgame Por esas 10 subs Se le quiere un montón Gracias Gracias Bello Gracias Gracias Muchísimas gracias Edgame A ver ¿Qué le cae? ¿Qué le cae? No Sentadillas No Gracias Gracias Por esas 10 subs Gracias O sea Se les quiere un montón Se volvió Súper loquito Qué lindo Se les quiere mucho Se les quiere mucho A ver A ver Bueno Algún modo Que vaya Que vaya pues Apuntando Que vaya apuntando Porque Ya me se me olvidó todo Muchísimas gracias Graia Graia Por esas 10 subs Le mando besos Abrazo enorme Besos No Tote A ver Muchísimas gracias Chao Por esos 23 meses A ver Epa No lo mandó Gracias por esos 34 meses Se le quiere bastante No lo mandó ¡Gracias!